Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con el Comentarios y Análisis, solamente los Comentarios y Análisis del partido. This is only commentary of the match. Under click the link for view goals. Abajo tenés el link para ver los goles con que Lille dio también el campanazo, hoy perdió el PSG y ahora Lille le ganó 3-0 al Toulouse de local en el Gran Stade Lille Metropol de goleada. El Lille recordemos que está décimo segundo apenas con 21 puntos y el equipo Toulouse ahí nomás también con 20. O sea que lo pasó con el triunfo este, lo pasó por un puntito, o sea que estaba dos puntos abajo y con este triunfo, con este triunfazo de local con goles de Dribil, Sidibe, Ryan Méndez y Nolan Rooks le ganó 3-0. El Lille formó con Indiamá, Bassa, Jaer, Sidibe, autor de un gol, Mabuba, Weye, reemplazado por Adama Traoré, Balmont, reemplazado por Meite, Rooks que fue amonestado y hizo un gol, Nolan Rooks, Ryan Méndez que fue reemplazado luego por Ronny que hizo el otro gol de los tres, y Dibbo Corigi. El Toulouse fue con Amada, Grigor, Aguilar, Meubadije, Spano que fue expulsado por Roja Directa, Didot reemplazado por Braukwait, Doubia, Silla reemplazado por CX, Tisserand que fue amonestado con tarjeta amarilla, Ben Yedder reemplazado por Akpa y Pesic. Fue un dominio absoluto del equipo de Lille, del local, con un 66% de posesión de balón y 7 situaciones claras de gol contra una sola del Toulouse, de las 7 por supuesto 3 fueron gol, 4 atajadas de Amada, el arquero Ali Amada, el arquero Toulouse de buena actuación, el arquero Eñama prácticamente no tuvo mucho que hacer. El primer gol viene por una jugada por derecha, el arquero se tira para un lado y el jugador del Lille Sidibe le puede patear como que es medio que se comió el amago del arquero y ahí pudo generar el primer gol para el equipo local que se encaramaba a concretar la golea. Fue un buen pase filtradito, habría que ver si no estaba en posición adelantada el jugador que define, habría que verlo bien, después en el video abajo se puede ver bien y define muy bien de derecha, sin ningún problema, la para de derecha y a pie abierto, define muy bien con el arquero tirado para el otro lado, así que Sidibe anotó ese gol con el que se iba adelante y ya en el segundo tiempo una pelota en profundidad, la agarró como venía el jugador Méndez, Ryan Méndez y ahí le rompió el arco al arquero del Toulouse a Amada, a pesar de tener una buena actuación, pero bueno, le patearon bastante, le hicieron otro gol. Así que fue una muy buena jugada de contragolpe, una pelota llovida, muy parado, el equipo Toulouse estaba jugando adelantado para buscar el empate y bueno, se la llevó, pero desde afuera del área, por arriba del arquero, que igual mucho no podía hacer, pero un gran gesto técnico del jugador del Lille generó el segundo gol y ya sobre el minuto 77 fue Rooks, fue Nolan Rooks el que también con una jugada de contragolpe, de una pelota llovida, le mete en el centro y de abajo del punto penal anticipa al arquero y coloca el 3 a 0 definitivo para que el Lille lo golee al Toulouse de local. A la derecha, arriba y se suscribís al canal, abajo tened los goles, chau.